Ahora muestra de una cierta manera, come Che, ¿la luz roja cómo se pone, boludo? Ah, está puesta Ay, me gusta, me muere ¿Te gusta eso, lo chiste? Oh, hola Hola, hola A sobre, mierda ¿Te cortó? Vamos, carajo Soy un hombre nuevo ¿No tirés el calor del verano? Mierda, Dios, boludo ¿Cuánto tiempo estuviste hablando? O sea, ¿a qué hora salimos en un incidental? Ah, ah Ahí salimos un perrotudo ¿Qué imbécil, chum? Pará Bueno, ya que estamos filmando un video nuevo La continuación sería Pará, chum No, para qué Para qué, bueno Pero hay que hacer el ruto de buquita Ahora va Se puede filmar el video también Y tomar matos al mismo tiempo, todo se puede hacer Ahora es así Sí, bueno, no se puede hablar con la novia y hacer más al mismo tiempo Exactamente Bueno, pero podés, bueno, pero podés cortar la, podés ponerle mute a la, a la Tres veces calentás la pava Tres Una es más, son seis Se acabó ¿Quién decía eso? A la liga, no era Ah, vivi, vivi Tres veces te lo digo No Che Tres veces te lo digo Tres veces te lo digo Una más Y ya son seis Bueno, voy a, voy a Seis ocho Asumir mi posición Lo vas a hacer de esa misma posición Tal vez es mejor que sea espontaria Bueno, te vas a sentar a otro hombre Pará, pará José, vení a filmar porque yo toque estar así como un zombie como el otro día Es como la continuación, ¿entendés? Como terminó Yo toque Yo tiré la cámara a la mierda y No hace falta El de la quince va a mate El fantasma o el la ópera, boludo Suéntate acá, si dejás que este Te mate Hola, este es el desafío a Timel Es el tercer día y ando con dolores de panza Viste La propana la viste Sí, 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 bueno Quiero ponerme serie un momento y Hacer un par de aclaraciones Dale Sobre cosas que se han dicho en videos anteriores Por ejemplo Yo había dicho que Supercampeones es Por ponerlo de una manera sutil Un dibujito malo ¿Por qué no vas a aclarar? ¿Hay alguien que comentó los videos? Miraste la serie nueva No, no, no mire nada pero ¿Hay alguien que comentó los videos? No, no ¿Y te dijo algo de Eso está mal lo que hiciste? Sí Ah, sí Guadalco Así que No, chabón No Algún amigo del colegio, de la facudel ¿Qué buena onda? Mis videos llevan Para vos A límites insospechados Para mí, gracias No, para vos no Para la persona que está atrás del video Es excelente Bueno Para usted es evidente Supercampeones está muy bueno Qué buena onda Mis videos llegan Lejos Sí, lejos Sí, lejos De acá A YouTube De acá a YouTube Pido disculpas por haber dicho Esas cosas horribles Que dije de semejante anime Anime tan Tan virtuoso Tan Se va el carajo Con tanta trama Con tanto sentido, ¿no? Sí Exactamente Bueno Tiene grama Tiene Tiene Aclarada Hecha la fe de ratas Podemos Pasar a Pasar a otro tópico Por ejemplo Hay cierto rumor Que circula Por Los pasillos Del Seferón Amgura Sí, es mentiro Es mentiro Es mentiro Creo que Es mentiro Podemos Podemos aprovechar La Acá La La situación ¿No? Es algo que yo le quería Que la prensa Se ha prestado Tan desinteresadamente A A Suplir nuestra causa ¿No? Claro Bueno Ya es momento de decir la verdad ¿No? De todo esto es farso Acá el Compañero Compañero Claro Bueno No Desmentimos que Se haya Digamos Haya mantenido Relaciones de De cualquier especie Con cualquier especie Para obtener Ciertas entradas A ciertos recitales Eso nunca Sucedido Exactamente Es decir Una vez consiguió Una entrada Para un solo recital Pero no 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 Por lo que se lo Por lo que se le imputa Digamos ¿No? Detective Sí Creo que estoy hablando Muy A los detectives Muy técnicamente ¿No? Es que La gente quiere algo Más dinámico La gente quiere Algo como Más video casero Claro Más 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 Algo como Y Sarreadas Cosas bizarras Pero que tengan lógica Algo como No busquemos lo que quiere la gente Busquemos lo que Nos hace felices a nosotros Exactamente Yo nunca dije que no ¿Nunca te rascaste el culo Y te Te oliste para ver Que olor tenía Los dedos? Ahora Yo una pregunta Yo sí Yo una pregunta Es asqueroso Esto no No Yo una pregunta Vos que te quejas tanto De que me vas a rascar un huevo A los vidos vientes ¿Vos nunca te rascaste un huevo Y te lo oliste para Si estaba limpio? Pero El dios batata El dios batata Y su discípula El dios batata No solamente contaba chistes malos En el micro Sino que se rascaba los huevos Sino que una vez Una vez Contando no sé qué historia Nos dijo Vos nunca te rascaste los huevos Y te oliste a ver Que olor tenías Y de ahí yo pensé Y elaboré la teoría De Bueno Si te podes rascar los huevos Te podes rascar el culo Exactamente Es algo lógico O la oreja Pero olerla O el ombligo Exactamente El ombligo tiene un olor Chistoso Es como Es como Como ese olor Que te queda abajo Abajo del reloj A mi se ocupa pelusas En el ombligo Pelusas Porque sos sucio No una pelusa De una remera Porque tenés muchos pelos Sos sucio Lo tenés muy hundido Yo lo tengo para afuera Como los extraterrestres Dicen Ah vos lo tenés para afuera Yo lo tengo para adentro En el ombligo Viste que La tenés adentro La tenés adentro Exactamente Yo también en real Para vos Vos tenés la certeza adentro Si Me cansé loco Me cansé Vamos a buscar a Para El mate Claro no Estamos siguiendo A Lucas con sitio Si me mueres no me falla ¿Por qué tenés que ir a vos? El libro nos tra... Se lo vamos a mostrar enteramente Hoy completo Sin censuras Sigue Sigue estando acá Bien No No La CIA No se lo llevó para Para investigarlo Nos lo dejó a nosotros Pasame la cámara Pasame la cámara Porque si no te caos trompadas Cazadores de mitos Más que mitos De los sueños Cazadores de sueños Bueno Yo quiero Recalcar que en el video pasado Yo quise leer la profecía Y no supe hacerlo Idóneamente Porque Bueno Lógicamente Esto es un manuscrito Parece que está hecho máquina Pero es un manuscrito Tenía perfecta cámara Sí, sí, sí Nostradamus la tenía muy clara Era como una especie de Ricardo Ford De su época Tomá coca Entonces yo tomo tu leproso Mantis Vamos El pulpo Paul Dijo In your face Nostradamus La tenés adentro Y Nostradamus le dijo El pulpo Paul Vos sabés que El pulpo Paul Y Nostradamus Le va a contestar con eso Sabés que el pulpo Paul es hembra Ahí está, bueno Estas hojas Estaban destinadas a Responder la Digamos El pulpo Paul O el travesti El desafío del pulpo Paul Bueno Puede ser travesti Pero nunca sabe Tardamos una semana Pero logramos descubrir Que acá Acá Dice Y aquel Año 2010 Sí, sí, sí Aquel De los ojos Falsos Que no me digan El vename La china La china Oh Eso dice Nostradamus Eh, ¿y? Y no sé No sé Vos me podés decir Yo voy a dar las manos Con detergente Vos te vas a dar ¿Es simbólico eso? Es simbólico ¿Te estás lavando las manos De lo que dice Nostradamus? Eh Eh ¿Cuál Poncio Pilato? Mira Nostradamus Para vos Sí Digamos Te acabás de pasar el detergente Sin mojarte las manos Mira Nostradamus Se la de las manos O sea Pará, pará Primero te pusiste el detergente en la mano Te lo refregaste Y ahora Te estás mojando las manos Tenías mugre Así hacía Así Y de tirarla al suelo Exactamente Escuchame una cosa Pero tú ¿Qué pasa? ¿Vos te diste cuenta Que el continuero Estuviste hablando Más de una hora? Y bueno ¿Qué querés que le haga? O sea Salimos de Unicenter Ya la amo Sonó como Ya la amo Como diciendo No, ya la amo Los voy a cagar a piñasa los dos Tenés la cámara No me pueden tocar Oh shit Vos no tocas Si yo te toca Pará, pará Sin nosotros Este video no es nada O sea Vos solo No podés encargarte todos ¿Qué sabes chabón? Sí, dale Enfocá abajo ¿Entendés? La cámara te adora Te adora Obvio Si sigue Me busca Amigo Te adora la cámara Busca A su A la belleza Al macho Al macho cabrío Al macho argentino Vamos, vamos Hacenle el amor a la cámara Dame Dame amor Dame sexo Un mensaje Un mensaje Listo